One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, en el quinto día de competencia de los 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación venezolana verá acción este lunes en 13 disciplinas. Se conoció que dichas disciplinas son ciclismo de pista, fútbol, gimnasia artística y levantamiento de pesas. También participarán en softball, pentatlón moderno, tiro deportivo, tenis de mesa, voleibol femenino y natación. Finalmente buscarán preseas en raquetbol, remo y vela, además, los primeros en ver acción serán María Estela Vilera y Erson y Canelón, ellos encararán las pruebas de velocidad y keirin. Por otro lado, en la categoría por equipos, damas y caballeros disputarán la prueba contrarreloj en el velódromo Alcides Patiño. Venezuela buscará medallas con respecto al fútbol, los masculinos enfrentarán a Haití, mientras que las féminas harán lo propio frente a Costa Rica. En la gimnasia artística participará con hosting Fuenmayor, Michael Puentes y a Dixon Trejo. Ellos darán lo mejor por un medalla en las categorías de anillas, piso y potro. El levantamiento de pesas, subirán a la plataforma Jason Airas, 94 kilogramos, y Dayana Chirinos, 75 kilogramos. Junto a ellos, estarán Mirufa y Morillo y Nariuri Pérez, 90 kilogramos. Cabe recordar que Venezuela acumula a 39 medallas, dividas en 7 de oro, 11 de plata y 21 de bronce. Finalmente se ubica en la cuarta casilla de la clasificación general. Te puede interesar, por corruptos, sancionan al Parma por querer amañar partidos. Did you find a PC for Android? You can find new free Android games and apps.